Mi nombre es Julio Baldión, concejal de PORES. Me he venido involucrado en un tema bochornoso para mí y para mi familia, donde se me acusa de haber abusado sexualmente de una joven, que la cual en realidad en este momento, ella tiene 26 años, lo que pasó está a disposición de la autoridad, estamos para aclarar las cosas, fue un grado de confianza lo que creo que sucedió en las horas de la mañana del día de ayer, donde lo que se percibió con ella fue, nos sobrepasamos de la amistad y ella quizás exageró las cosas divulgando y diciendo a la familia que había habido un exceso carnal violento, había abusado de ella, donde pues estoy aquí poniendo la cara, donde nunca lo hice y nunca pues lo haré con ninguna mujer. Entonces estamos a disposición de las autoridades, aquí atentos para cualquier cosa, presentarnos y dar nuestras declaraciones. Concejal, ¿hace cuánto usted conoce a esa mujer? Ella la distingó hace más de 10 años. Ella, ¿por qué razón vivía en su casa concejal? Ella llevaba viviendo en la casa habitación, nuestro apartamento, pues mi esposa hacía aproximadamente 26 días, mi esposa pues la trajo a vivir unos días, mientras que ella buscaba dónde acomodarse en su nuevo trabajo aquí en Jopal. Tal como se ha dado a entender, ¿hubo algún tipo de agresión de su parte hacia ella? Agresión como tal nunca la hubo, o sea, fue un exceso de confianza, como lo manifestamos en la declaración de la Fiscalía hace unos momentos, y se malinterpretaron las cosas quizás, o lo repito, por la misma confianza que había de amistad, y que se venían unas cosas íntimas ahí, que pues después lo estaremos aclarando en los medios. ¿Qué respondió usted ante la denuncia en la Fiscalía que ella interpuso en contra suya, y aparentemente unas amenazas que ha recibido de parte de la familia de la presuntamente afectada? Sí, claro, pues en la Fiscalía pues esta mañana nos dirigimos, colocamos primeramente una denuncia por parte de la Policía de Pobres, me dieron la directriz de que hiciera eso, unas amenazas donde pues por parte de la familia más cercana, dicen que pues que me van a ver picadillo, que me van a atentar contra mi vida, y pues tema por la vida de mi familia, que está en Pore, y pues por la vida de mi misma mía, que estoy ahorita aquí en Yopal. Estamos, como lo dije, dispuestos a dar la declaración en la Fiscalía, lo que radicamos hace un momento es un proceso donde contamos los hechos paso a paso, y pues que ya ustedes los varios están atentos a ese documento. Concejal, en caso de que Medicina Legal o alguna institución determine realizar una experticia sobre esta persona para comprobar si sucedieron esos hechos, ¿usted puede garantizar que efectivamente no se va a encontrar ningún tipo de evidencia de que efectivamente se cometió presuntamente lo que ella dice? Sí, doy la certeza y doy mi palabra de que en ningún momento hubo ningún acto de violación, no hubo ni un beso en la boca, en la mejilla, para que ella pues dijera estos casos, por lo que estamos a disposición de las autoridades en lo que sea pertinente. Concejal, la noticia como tal se conoció a través de redes sociales, donde una persona cercana a ella lo acusaba a usted directamente como responsable de esa clase de actos o abuso sexual. ¿Qué conoce usted de esa persona? ¿Inició usted algún tipo de procedimiento penal ante esa persona? Sí, pues como decía, la Autoridad de Sempor y la Policía Nacional, pues en sus facultades de protección a la investidura que tengo, me dieron las directrices, porque pues ella asegura en su publicación que yo cometí ese acto sexual, donde pues yo le escribí, me bloqueó, a las cuatro horas aproximadamente, ella borró ese comentario, pues eso quiere decir mucho, porque por algo lo borró. Esa persona es la tía política de la persona implicada en el caso, donde pues está también muy al tanto y está por ahí diciendo muchas cosas de parte mía. Ya está la denuncia pertinente también por Taluña y por mal procedimiento en el tema. Concejal, ¿hay personas que pueden quizás atestiguar en contra de lo que usted dice o a favor de lo que usted ha relatado hoy a los medios de comunicación? La verdad estábamos los dos solos en un apartamento, en ese apartamento pues como digo solo vivía mi esposa, ella y mi persona. Mi esposa había viajado ayer, no me iban a jabotar a las siete y media, me encontraba totalmente solos, o sea, y tampoco en la casa hay cámaras y no hay ningún tipo de elementos. ¿Qué intenciones cree usted que tiene ella pues al afirmar este tipo de supuesta violación? Pues las intenciones pues sería capaz, no era muy capaz de afirmar el punto que intenciones, pero pues la invito a que nos sentemos, dialoguemos y miremos cuál fue el inconveniente y qué fue lo que pasó, para que ella afirme que hubo un acto sexual y yo sé, y no sé dónde ir a sacar de pronto unos exámenes donde diga que yo abusé de ella. ¿Inicialmente o lo que más pide usted es que lo escuche en declaración a la fiscalía? Sí, claro, que la fiscalía pues estoy dispuesto a la declaratoria, pues ya hoy radicamos en la fiscalía el documento. Consejal, ¿usted qué clase de persona es? ¿Cómo es su conducta con las mujeres, con la comunidad? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Precisamente pues, Eva, en una parte social, fui uno de los pioneros en la parte de juventud en el departamento, trabajamos la ordenanza de juventudes en el departamento, con la asamblea departamental, en el 2014, la parte social, mi trabajo es animación y presentación de eventos, hago montaje de eventos, el viernes estuvimos en Forrest, estudiando el Día de las Madres, un día muy bonito con todas las madres, y en el barrio donde vivo, pues también en la noche que llegué, pues también hicimos un buen acercamiento con las madres, y esa pues es mi parte laboral, y en lo que me he dedicado, siempre muy cerca a trabajar con la juventud y con la infancia. ¿Y qué sentimiento tiene frente a este tipo de señalamientos y acusaciones que parecen medrar mucho su imagen, afectarlo? Bueno, la verdad pues, pues muy afectado, muy afectado, tanto yo como parte de mi familia, que ya está poco a poco enterando, muy afectados por el tema, porque pues son señalamientos de alto calibre, que pues nadie se los espera, hay miembros de la familia, y por eso pues estamos prestos a rendir indagatoria en la fiscalía, donde la autoridad se toque pues estar. Concejal, ¿no pensó usted en tomar, pues, que en un momento dado, al dar confianza con esta mujer, se podrían presentar este tipo de casos o este tipo de denuncias? La verdad pues, como lo manifestaba en el momento, ella es incluso un año mayor que yo, ambos son mayores de edad, pues hubo un grave confianza, pues obviamente alto, donde pues los dos nos sobrepasamos, llegando a situaciones de tocarnos en recocha, en broma, y pues para que sufriera pues estas cosas.